¡Dianne! Venga, algún puzzle así, muy complejo, que por ahora recuerda... Vale, vale. ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Al ataque! Pues no, no parece que haya mejorado mucho, ¿no? Pero un poco... Yo creo que lo mejor es que está cargando cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a cargar la siguiente fase, que yo creo que se da el rollo. Bueno, aquí ya va un poquito mejor. Su cuerpo también fue desmembrado. La última víctima fue la muerte. Yo voy a estar ganando el juego. ¿Y esto qué es? No hay números en esta. Bueno, este ha empezado un romba de cabezas en nosotros. Hay una silla en medio. Ah, eso qué es. Un agujero. Pero qué es, que se oye la radio, pero... No. 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 Y esto No, se ve una mierda A ver, si este tío no para de decir cosas A ver si cambia el tono No cambia Ah, pues vamos a cambiar de planta Ahí Hay una foto Vale, esta es la casa A ver que pone aquí ¿Y estos que son muertos? ¿Estos que no son? Ellen McKenzie 86 1689 Pero son brujas o qué Está en la casa, ¿no? Vale, está en la casa Que por cierto Deberíamos de entrar otra vez Y echar un vistazo A ver si ha cambiado algo No, no En memoria de J.J. Spencer Lara Kalebson Justin Barry Quiere que hayas Ten vida Tomas Soto Pero está como roto, ¿no? Parece que Bueno, vamos a subir a la primera Latma Plasma Pone no fumar primera planta y tequen el som a ver Jackerson Packerton Patterson la primera víctima fue su padre 75 años 75 años pero a ver esto que es me pregunto para que se le han gastado el número a ver la caja ponía yo no la caja todavía no la he puesto en la caja ponía creo que el 1234 era de de este muchacho de este muchacho y los siguientes eran de la Madison una vez aquí que hay es una tumba Madison mutiró su cuerpo de tal manera que su rostro quedó irreconocible Robert Hall 1987 pero 1987 será una llave o algo 1987 Robert como Robert Hall Robert Halle Robert Halle Robert Halle Robert Halle Robert Halle Madison mutiló su cuerpo ¿cómo, cómo? hay un número espérate ¿sabes? 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 Vincent Pattinson tercero que se ha movido No, ahora mismo Ah, vale, vale hemos hecho la foto y he cambiado de posición esto tercero a ver ¿dónde está el nombre no, estaba aquí a ver Robert Halle pero ¿será el orden de la víctima? no entiendo no, se ha quedado igual no entiendo muy bien esto de que va cómo va este puzzle se ve que es un puzzle vertical que tenemos que averiguar a diferentes niveles tengo aquí puesto el 4 ¿cuál será el orden? a ver aquí está el demonio creo que creo que no puedo ir ahí no, o sí ah, podría todo porque está el demonio vamos para el demonio ya no, se ve una mierda Christian pero te deberías apuntarlo pero te deberías apuntarlo esta cosita tan bonita ya, ahora lo tengo para que la libretica no lo tengo la libretica si la tengo hay falta el bowling que no lo tengo el bowling no lo tengo no lo tengo a mano no lo tengo a mano, bueno a ver, pone mil que pone ahí, 1902 1937 vale o sea son 35 años ni puñete ni idea yo dije el mil pacienta 87 a ver abajo ponía 4 3 pero yo creo que es el orden de la víctima abajo ponía 4 3 ni puñete ni idea pero bueno venga vamos a seguir aquí está el monstruito aquí sí que está el monstruito pierda pierda vale ya está ya se creo que más o menos como va el tema la verdad la verdad la verdad Vale, no, esto no lo ha hecho un poco No cambia, ¿no? Va A ver La tercera víctima fue un hombre de 27 años Madison golpeó su cabeza A ver, la víctima número 1 Son todos con 27, ¿no? Espérate Ah, solo repite eso, ¿no? Vale, cada planta repite algo, ¿no? Alfred, coño, ¿este cuánto es? Esta no la de luego Serían 99 años, ¿no? No, 99 Ah, 89, coño ¿Por qué? pero tendría que buscar entonces... espérate que si yo hago fotos a esto... porque 27 sería... Tomasoto... este tampoco... bueno vamos a seguir subiendo porque no sé cómo puedo utilizar el 27 aquí... ahora hemos quedado aquí... aquí... es que la foto lo que... ¡ay! la... mierda... espérate, espérate... espérate que estamos en el cuarto, ¿no? un segundo que me quiero quitar esto de en medio... ¡mierda! ¡jo! ¡ay! no podía hacer la foto... espérate, espérate... espérate, espérate... así pido la foto... ¡bien! la ha pillado, la ha pillado bien... he hecho la foto, he hecho la foto... aquí nos indica que el cuerpo de la mujer fue hallado irreconocible... la última víctima fue una mujer de 35 años... que sería la cuarta víctima de 35 años... este no... cuidado, que necesito aquí el martillo... ¿qué tengo aquí? el martillo no lo tengo... la palanca... ¿la palanca? se le da la palanca, ¿no? necesito la palanca... pero que aún así no he pillado bien yo cómo va esto, ¿eh? este tiene... a ver... treinta y... ¿cuánto ha dicho que tenía? este tiene cuarenta y dos... digo cuarenta y tres... este tiene cuarenta y tres... cuarenta y tres... ahora treinta y cinco... y aquí también necesito... necesito el martillo... a ver un segundito... que voy a tener que apuntar cosas... vamos a dejarla por aquí, mano... listo... ahí... este... a ver... este... a ver... este cuarenta y tres... pero no entiendo... lo del ataúd... y aquí... es que esto no cambia... pone... a ver... este tiene cuarenta y tres... y es la cuarta víctima... ah, sí, cambia, sí, cambia... no sé cuál es la... vale, ya sé cómo funciona... ya sé cómo funciona... no, no me hace falta esto... no me hace falta... vale, pues... cuarenta y tres... porque lo único que puede cambiar... es el número de la víctima... va a hacer lo que hay que averiguar... que es el número de víctima... vamos al primero... y de hecho tengo que bajar a la casa... vamos a la casa... vamos a la casa... vamos a la casa... y de hecho... Madison amputated... both of her legs... ...in such a way... ...that his face... ...was unrecognito... ...and one of the more... ...macabry details... ...fotographs... ...of the disparate... ...of her victims... ...aparently... ...the woman photograph... ...the corpses... ...while mutilating them... ...a ver... ...sería... ...es de treinta y cinco... ...pues machos... ...es que no se ve una mierda... ...sería... ...a ver... ...son diez... ...no, eso no... ...treinta y cinco... ...vamos a buscar el de treinta y cinco... ...treinta y cinco... ...de cámara necesito la herramienta... ...así que... ...treinta y cinco... ...ese tampoco... ...a ver... ...este... ...tampoco... ...son treinta... ...son treinta, no?... ...és... ...son treinta... ...éhhh... ...este tampoco... ...sempre se ve... ...resenta y tres... ...tampoco... ...tampoco... Esta gente es más pija que la leche Este, ¿no? No, tampoco Está repetido este, en 1902-1974 Este, ¿no? Espérate Patterson Que va, que va, se está un poco Bueno, pues vamos a por la herramienta Que necesitamos Mirar cositas Un macho, que mal rollo de casa A ver A lo mejor aprovechable Está buena, está buena Mi mente ¿Te gusta el 21 sexy Ilape Suspíbete Gracias Pará Debate Quédate 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 Bailate Pues yo no sé Si Nos vamos haciendo fotos Si nos mata Esperamos que no nos mate Porque llueve despacito Que consta que aquí Yo creo que en España La lluvia es una alegría Nos va a hacer cosas de terror Madre mía Y el tío de la puerta Cozco la palanca Yo creo que es la palanca Pero Yo ya no estoy seguro si es la palanca o el martillo Ahora es que podamos Almazanar aquí Eso lo guardamos Eso lo guardamos Esto No tengo ni idea para caer Vamos a Lo vamos a llevar Que no nos molesta tanto Tenemos ahí dos huecos No parece que este juego Sea muy de recoger cosas Amén Amén bueno, ahora tenemos que pasar por el pasillo se ha ido, no me da ni cuenta, no me da ni cuenta, estoy tan inmerso en resolver el puzzle bueno, esta es la primera víctima que es el padre y el puzzle trata de que tenemos que hacer fotografías de izquierda a derecha y se van sumando es como el juego este que tienes que con 2 y 4 litros conseguir medio litro y tienes que ir haciendo combinaciones y tal bueno, no se como se llaman los juegos esos de matemática entonces hay que hacer fotografías si este nos resta 1 este nos suma 1 y este que es, vea pues hasta 2 suman ahora, si yo le hago fotos al mismo, me resta no y si yo le hago fotos al primero me ha restado 2 o sea, este resta 2 y este suma 2 o como vale y si yo le resto 2 es lo que no va a salzar a la vuelta no se yo si da la vuelta vale vale, estamos en el 3 ahora restamos 2 y estamos en el 1, ¿no? está ya no, tenemos un poco no, tenemos un poco no, tenemos un poco espérate, espérate 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 Llego al 2 pero no consigo A ver si es que estoy haciendo la foto de otro sitio A ver A lo mejor tiene que mirar el uno para allá ¿No? Y ya está 3, 2 No se mueve 3 Vale, entonces espérate 1, 2, 4 Vale, hay que ponerlo en el 3 Vale, vale, vale Está ahora mismo en el 4 Le quitamos Y ahora Vale, ya está Está bien puesto ya Lo que pasa es que yo quería ponerlo ahí Vale, está el 1 Está aquí Que ya está la primera Vale, ya está Venga, ahora vamos a la segunda planta Yo estoy que a eso Yo lo mismo me estoy equivocando La madre se le han tenido un año Vale, que puede ser Me cago en su muela Coño, me susto me ha dado Dios, ya lo hemos movido y no quería Espérate Hay que buscar a la madre Vale, esta es la madre No hace mucho más No hace falta buscar más Y es la segunda víctima, ¿no? He hecho la segunda Vale, y aquí pone 1 Pues hay que poner el 2 ahí Pero Vale Miramos por aquí a ver si nos quiten el 2 Vale, este no hay Vale, pues 1, 2 Supongo yo Que sea igual que el de abajo Ya está, ¿no? Este es el 2 Este es el 2 Vale En teoría Si Si no estoy equivocado Supongo yo Que el número de víctimas Tiene que mirar Hacia el ataúd Ok, ya está Y aquí se está Se va a salir Silence Más Más Están Están Más hay que buscar la edad vale, hay que usar... eso es como en chocar la palanca ya lo sé, ya lo sé, venga, que es la palanca no, pues el martillo ya está la palanca va a dar un puñetazo a ver, 27 del 60 al 80 son 20 y 27 está vale, la tercera, la tercera, pues aquí tiene que estar mirando al 3 1, 2 y 3 vale, hay que girarlo y yo creo que para restarle uno hace la foto aquí vale, pues no vuelve el 1, vale, pues entonces vale, en teoría ya está vamos a mirar en los guacacitos bueno, ya vale donde vivían estos, coño vale, venga, va, mentira yo creo que lo estamos haciendo bien bueno, ahora al cuarto bueno, ahora al cuarto a ver, el cuerpo de la mujer fue hallado en 13 partes de 25 años de edad vale, hay que buscar la edad primero, observemos este vale, este no es tiene que ser de la izquierda porque ninguno ha sido de la izquierda así que si, el toquecillo que le da con con el martillo Lilian descansa mi amor pues tampoco este ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ashley ¿Qué ha pasado ahí? tiene otro tortijón dice que tiene 37 años pero no podemos averiguar la edad a lo mejor es que tiene 6 años la de la derecha y es la cuarta víctima pues, a ver ¿se ha movido? no, no se ha movido nada me he equivocado me he equivocado espérate que me he equivocado ay, ¿no puedo girarlo? yo soy el quinto sacrificio, ¿sabes? ay, ya está que lo hemos conseguido pero, ¿cómo va a ser? si es la cuarta víctima ahí está la cuarta víctima Linjev Yamis podría ser, ¿eh? pues, quizá lo hemos resuelto ya bueno, pues vamos a la quinta planta en mi colegio, en la quinta planta había faltado vamos a ver en franciscano Santa María de Guadalupe había faltado dice dice, yo, yo, pero yo no me acuerdo cuánto que edad tenemos ah, tenemos que apuntar la quinta pero no entiendo aquí hay número yo, yo, yo yo, 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 yo aquí hay que meter algo que no tenemos no tengo ni idea bueno pues vamos a observar un momentito para hacer fotos de forma aleatoria a esto no se le pueden hacer fotos por el hecho han tratado otras fotos eso que es? una llave? mira ya me ha abierto la sala pero hay mas cosas otra llave con la que la coja hay algo mas venga vamos vale aquí tendremos que son cuantos huecos hay aqui uno dos tres cuatro creo que son los relojes creo que había uno a la entrada en la cocina hay otro en la habitacion donde estan las cajas fuertes hay otro ah no antes 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 me falta un cuarto ah y el de el ático voy a intentar encender las luces antes de que esternemos las alas de los relojes voy a intentar a ver si aqui me lo han agatado soltado mira que hayas que me lo pegue ah mira se esta grabando mira me ha avanzado no era dificil la verdad era simple hombre si se lavase un poco estaria mal pero voy a intentar encender las luces que vaya otra lista eh vaya otra lista vaya otra lista vaya otra lista vale vale ostia bueno que respiro eh y lo de la camara vamos a cambiar la camara de diseño de camara no he conseguido ninguna no ah tengo una camara roja una camara gay una camara gay una camara que brilla hay alguna molona no hay ninguna super chache orgullo neón vamos a coger esta de neón puedo cogerla no puedo ah que tengo que comprar como la compro como que la tienes que apagar yo que compro eso loco estamos tontos una camara orgullo dice vale vamos a la habitacion de los relojes bueno y esto donde va mi cuerpo mis manos no esto es lo que de lo que hablaba el sacerdote esa cosa está entrando en mi espérate vamos a ver el cuaderno que diablo significa esto vale la casa está repleta de relojes vale pues nada vamos a ver chavitos vale aquellos otros terceros son cuatro ya son cinco a ver un cajoncete nada este está cerrado que necesito esto que es a ver si dice no tengo esto con con porta frio será bueno ahora vamos a por él yo creo que si con eso podemos romper el candado son seis y este es el reloj para obtener la contraseña de siete por ahora son siete por ahora son siete vale tenemos que tenemos que ir a por mozafato a ver o sea moscas nos revelan algo aquí hay otro espérate que aquí hay más relajante pero no se puede interactuar con ellos siete siete no espérate ocho no uno arriba hay cuatro hay aquí hay uno en la esquina que ya había otro dos ocho no y por ahí hay otro ocho nueve me parece son tres y cuatro más los de arriba son ocho vale bueno bueno pues hay que averiguar un reloj de estos de de pie no me gusta en nada este reloj no se si alguien tiene un reloj de esto en su casa todo el día dándolo matracas pero es lo peor que hay en el mundo no por aquí no me dijo nada a ver si en el suelo hay algo y no me estoy fijando y aquí tampoco hay nada no pues venga vámonos a por al cortafríos seguramente lo que nos dará será uno de los relojes vamos a dejar vale bueno tienes que cagar fantasma cagar tranquilo está poniéndose la cosa tensa está poniéndose la cosa tensa para almacenar vamos a dejar el martillo que por ahora y la palanca la palanca también martillo y ahora vamos a coger el cortafrio vamos el cortacadena vale es se tiene que muerto Gracias por ver el video. Sí, a ver si podemos pillar al fantasma y lanzamos una foto, lo recuerdo. Vale, venga, vamos a romper eso. A lo mejor la llave de esta puerta. ¿Esto que es de código? No, no. Ah, y la combinación, mueve izquierda, pero no entiendo esto. Vale, pues ya tenemos la combinación. Ah, ya hacía yo que no funcionaba. Vale. Vale, la combinación. No, nada. Es de que todo. Buenas noches. Bueno, mira, está un avance. Nueve. Izquierda. Once. Derecha. Y luego cinco. Izquierda. Vale, ahora otra. Vamos por decir la combinación. Vámonos. No. No. Izquierda. Y once. Derecha. Claro, yo interpretaba que era... Bueno, diez. Pero claro. No lo tengo que hacer. Hossier. Espera. A ver si me hace una foto. Ah, la preciosa Modelo del juego. Si, porque es guay, no es no ser nada. La sinopsis del juego lo relacionan con Proyacero, pero no tiene nada de la cámara. La cámara no es un arma. No tiene absolutamente nada acá. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Uy! ¡Me cago en su puta! ¡Eso es tu mala! ¡Joder! Estaba súper concentrado, a ver si lo pillo. El sillón está puesto en su sitio. ¡Joder! Aquí me van a meter en un saltazo. Aquí tiene que salir. No faltan más. Vale. Venga, vamos a probar. Son nueve a la izquierda. O sea, las nueve... Ahí, ¿no? Nueve a la izquierda. Espérate. Son las seis, las siete y las ocho. O sea, las nueve. O sea, las nueve. Nueve a la izquierda. Y ahora, a la derecha, once. Que son... A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, once. Vale. 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 Y ahora... ¿Cuánto era? Cinco. Cinco. A la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. 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 Le damos un reloj. Y... ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Damelo. Voy a escogerlo. Ah, vale. John, hijo mío. Ya soy un anciano y la vida nos ha pasado todo. Estoy tan orgulloso de ver al hombre que me has convertido tan feliz de haber disfrutado profundamente de los dos nietos que me has dado, Lucas y Chanel. Escribe esta carta para que algún día puedas entender todo lo que pasa por mi mente en este momento. Es de arribar el mito de que soy un viejo senil. Dios existe y al igual que a él, Satanás. Toda mi vida me esforcé por no creer, pero el tiempo me ha demostrado que estaba profundamente equivocado. Tu madre no estaba enferma en absoluto y no pude evitar que sucediera su triste final. Por hiperinverosímil que parezca, pues, no. La... La... Es real. Plus el cuello azul, eh. O la rodilla azul. Ni un solo especialista pudo diagnosticar la causa de su condición. Y ni mencionar encontrar un tratamiento para ayudarla a luchar. Realmente desearía poder retroceder en el tiempo y decirle, te creo. Continué tratando de contactarla durante más de 15 años. Solo quería hablar con ella una última vez. Pronto nos volveremos a encontrar y le rogaré que me perdone. Esta soledad me recuerda día tras día lo difícil que es vivir sin mi persona más apreciada y amada del mundo. Al menos puedo ver su rostro en cada habitación de esta enorme casa. Respecto al libro, traté de quemarlo, romperlo, enterrarlo, pero nada parece servir. De alguna manera, se las arregla para volver. De todos modos, ahora lo tengo en mi poder. Bajo llaves y candados. No permitiré que la historia se repita. Gracias por ser el hijo que siempre soñé tener. Con amor, tu papá. Albert Maxwell. Bueno, por un poquito precioso. Y... Pues nada, pues ya está. Y esta es la misma combinación. A ver, pero en la 11 a la derecha, ¿no? En la 11 a la izquierda. No, no, 11, no, no. Era 9. 9. 7. Ahí. Luego, 11 a la derecha. Supongo yo que no era la misma, ¿no? Y 5. 2, 3, 4, 5. No, esta no es. Esta roja no sé cómo se abre. Pero ya está. Me ha dado... Bueno, le damos al reloj. Que pone... Yo qué sé qué va a poner. Aquí. La... La... 6... La... 7... Menos 25. No, menos 20. La 7, menos 20. O sea, la... 7, 40. 7, 40. Hay que tener cuidado que está el demonio por aquí cerca. Vale. Y esto, claro que por aquí. Hay que buscarla con... Concordancia o... 7, menos 20. Será que sumen 12? Eso son 10 minutillos, no. Este no puede ser. Voy a probar solo. Solamente que no ve... No. Las 6, 40. Eso había dicho antes de las 7. Salgo. No pasa nada. Ah, que podamos coger este reloj. Pero... No sé cómo. Como frullet. A ver... ¿Y este reloj qué pone? Las 5 y 10. Su puta madre. ¿Qué pasa con tu ruedo? ¿Cómo lo de aquí? Anda. Ahora sí me está acojonando, eh. Para que aparezca sin avisar. Sí. Ah, perdón. ¿Verdad? No sé. Deja que despierta. ¿Qué pasa con tu ruedo el juego? A ver... Va, 4, 4, 4. Vale. Todo. 7 petre yo creo que tienen que sumar 12 pero a ver llevo uno que son 5 5 y 10 hay que buscar uno que sea la a ver a ver si tiene algo que ver con los relojes grandes de pie por ahora no creo bienvenido perdón que se me haya cortado cosa de lo ese a ver a ver y esto que es son las 3 o sea serían las 3 30 40 no este yo creo que este no es lo que hay que buscar que yo no sé es que no tengo ni punita ya cual es el orden de esto me lo darán lo es porque si yo bienvenido y mi cimef muchas gracias por seguir el canal un rato y acompañarnos este lo he conseguido pero ha sonado regla de cuco y no sé por qué a ver si ese debajo es las 5 y 10 sumamos la hora de este o sea 5 y 10 serían las 8 no entiendo cual es no entiendo la mierda ahora mismo estoy el regalo de cuco suena cada hora entonces que es la hora completa o como ahí pones las 5 y 10 y ahí las 3 no lo pillo no lo pillo pero no lo pillo pero bueno ni puñetera idea dice te llevo viendo todo el directo en serio pero o sea a mi se me ha cortado si he tenido que reiniciar he tenido que reiniciar el directo se me ha cortado el OBS se ha ido a tomar bien todo claro ah si lo sé ah vale 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 es que pasan cosas raras una vez se quedó abierto el directo y yo había apagado el ordenador y alguien me avisó me dice oye te has dejado el directo abierto solo se ve un vídeo dando vuelta y digo será el fantasma y de twitch bueno pues cojamos el reloj este que no sé es que no tengo ni idea de cual es el razonamiento así que me cago en si hostia ahora ahora si me está acojonando ahora si me está acojonando fíjate no tengo ni cabao se me ha puesto el pelo el pelo de punta de la braza joder hay que buscarla concordancia o 7 menos 20 será que sumen 12 eso son 10 minutillos no puede ser voy a probar las 6 y 40 eso que he dicho antes de las 7 salgo no pasa nada a que podamos coger este reloj pero no sé cómo furular esto a ver y este reloj que pone las 5 y 10 su puta madre que pasa con todo ello ahora si me está acojonando para que aparezca sin avisar otra que ha bajado el sonido al juego 7 petre yo creo que tienen que sumar 12 pero a ver llevo uno que son 5 5 y 10 hay que buscar a uno que sea la vale a ver este a ver si tiene algo que ver con los relojes grandes de pie por ahora no creo bienvenido growel perdón que se me haya cortado o sea de lo ese a ver a ver y esto que es son las 3 o sea serían las 3 30 30 40 la trae 40 no este yo creo que este no es lo que hay que buscar que yo no sé es que no tengo ni punita ni idea cuál es el orden esto pero darás luego porque si yo bienvenido y mi cimez muchas gracias por seguir el canal un rato y acompañarnos este lo he conseguido pero ha sonado la de cuco y no sé por qué a ver si ese de abajo es las 5 y 10 sumamos la hora de este o sea 5 y 10 serían las 8 no entiendo cuál es a ver si lo lo coloco espérate si yo cojo este no entiendo la mierda ahora mismo estoy el reloj de cuco suena a cada hora entonces que es que es la hora completa o como ahí pones las 5 y 10 y ahí las 3 no lo pillo no lo pillo pero bueno ni puñetera idea dice te llevo viendo todo el directo en serio pero o sea a mí se me ha cortado si he tenido que reiniciar he tenido que reiniciar el directo se me ha cortado el OBS se ha ido a tomar viento claro ah sí lo sé ah vale 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 digo yo es que pasan cosas raras una vez se quedó abierto el directo y yo había apagado el ordenador y alguien me avisó me dice oye te has dejado el directo abierto solo se ve un vídeo dando vuelta y digo será el fantasma y de Twitch pero para cojamos arreglar este que no sé es que no tengo ni idea de cuál es el razonamiento así me cago en si hostia ahora ahora si me está acojonando ahora si me está acojonando fíjate no tengo ni cabao se me ha puesto el pelo el pelo de punta de la braza joder que maturazo hay que buscar la concordancia o 7 menos 20 será que sumen 12 esos son 10 minutillos no este no puede ser voy a probar solo solamente que no ve las 6 y 40 y se lo he dicho antes de las 7 salgo no pasa nada ah que podemos coger este reloj pero no sé como a ver y este reloj que pone las 5 y 10 su puta madre que pasa con todo ello como lo de aquí anda a ver si me está acojonando para que aparezca sin avisar otra es que ha bajado el sonido del juego 7 petre yo creo que tienen que sumar 12 pero a ver llevo uno que son 5 son 5 y 10 hay que buscar uno que sea la vale vale a ver a ver a ver si tiene algo que ver con los relojes grandes de pie por ahora no creo bienvenido growel perdón que se me haya cortado o sea de lo veis a ver a ver esto que son las 3 o sea serían las 3 30 40 la 3 40 no este yo creo que este no es lo que hay que buscar que yo no sé es que no tengo ni punita le voy a ver para el oro de este me lo darán luego porque si yo bienvenido y mi cimef muchas gracias por seguir el canal un rato y acompañarnos este lo he conseguido pero ha sonado el reloj de cuco y no sé por qué a ver si ese de abajo es las 5 y 10 sumamos la hora de este o sea 5 y 10 serían las 8 no entiendo cual es a ver si lo lo coloco espérate pero si yo cojo este no entiendo la mierda ahora mismo estoy el reloj de cuco suena cada hora entonces que es la hora completa o como ahí pone las 5 y 10 y ahí las 3 no lo pillo no lo pillo no lo pillo pero bueno mi puñetera idea dice te llevo viendo todo el directo en serio pero a mí se me ha cortado si he tenido que reiniciar he tenido que reiniciar el directo se me ha cortado el OBS se ha ido a tomar viento claro ah si lo se ah vale 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 es que pasan cosas raras una vez se quedó abierto el directo y yo había apagado el ordenador y alguien me avisó me dice oye te has dejado el directo abierto solo se ve un video dando vuelta y digo será el fantasma hoy de Twitch pero para cojamos arreglar este que no sé es que no tengo ni idea de cuál es el razonamiento así me cago en si hostia ahora ahora si me está acojonando ahora si me está acojonando fíjate no tengo ni cagado se me ha puesto el pelo el pelo de punta de la braza joder que marrola es que si se lo hace que no creo coño tampoco y ahora pone ahí las 4 menos 25 las 4 y menos 20 las 4 y 20 o sea y 40 las 4 y 40 más relojes que más me quedan que relojes me quedan porque las 5 y 20 en el ático no estaba ¿no? aquí vengo de los recuco yo estoy en que visto yo un ático de 20 por ahí de todas maneras hay que ir relaos por relaos dando vueltas por la casa que forma que forma más estupenda de alargar la vida del juego a ver tampoco que coño que coño que coño que he hecho a las 4 y 20 o sea a las 4 y 20 yo he leído a las 5 yo he leído a las 5 y 20 ¿no? a ver que yo estoy ya cegado de perder te echo de la mano Madison hay que poner este va bien ¿no? vale este también va estupendamente y este ah vale que me he equivocado que eran las 4 y 20 yo estoy borracho perdido ahora ya está ya lo hemos hecho era lo que tuve hacía tiene sentido y no tiene nada vale ¿ha pasado algo? ¿ha pasado? ¿ha pasado? no ha pasado nada ¿no? a ver esto va a ser algo cerrado vale habrá que hacer una foto a esto o a esto hay que quitar las luces creo que no porque Madison está mmm ¿qué te va a hacer? ya no puedo interactuar con los relojes va un poquito enrevesado eh por el tema de que fuera y relojes de cuco y hasta que y lo y que suena el cuco que realmente no tenía nada que ver pero bueno pasa para los relojes ¿y qué le quiere decir eso? hostia ah vale vale no vale vale no aquí no hay nada ¿no? se ha cerrado la puerta ya está no hay nadie ah vale 100 cerrados ah bueno y ahora y ahora ¿qué? ¿qué? estar seguro de eso hay que tocar las agujas ¿no? o qué yo creo que esto no tiene ni pie de cabeza se ha abierto la puerta no hemos sido engañados no hemos sido engañados pero si no puedo salir pero si no puedo salir estoy encerrado tengo una llave o algo no tengo nada no yo no tengo nada no tengo nada me llamo me llamo Luca es que espérate es que no puedo interactuar con nada más en el suelo si hay algo nada a ver no no creo que sea tan revisado no creo yo que esto sea la combinación ahora si abro la puerta parece que hace algo pero no sé el que ahora va a usar la cámara era eso a ver le precio 5 pone 5 yo tengo más fotos con números yo tengo más fotos con números está grabado así que hemos avanzado hoy pero yo no tengo más fotos con numeritos que te vamos a ir desechando fotos absurdas caca caca nada 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 a Madison no he podido fotografiar cantidad de fotos ¿te acuerdas? oye que nostalgia es hombre pero si es mi gatita me ha dejado el brazo humedor con tosico humedor yo no tengo más fotos con números creo que es el primero la primera foto con sí bueno la primera foto con números ya es lo que te queda yo no creo que me quede mucho ya hombre lo que siempre quería parece que nunca ha terminado este ya se ha abierto la puerta ¿no? o qué ah el peso vaya que toca el peso vaya o sea no puedo usar el bloque bueno yo creo que el bloque va aquí hemos sido engañados hemos sido engañados a ver ¿se ha abierto la puerta o qué? a lo mejor se ha abierto una habitación secreta o algo pero entonces el agujerico no puedo más todo mi cuerpo se está dormeciendo ¿por qué? ¿por qué? porque te tocas por las noches te han dicho que no te tocas por las noches que te va a quedar ciego abrí el cuaderno pero abrí el cuaderno o sea petada abrí el cuaderno ¿y esto qué es lo que es? a ver son como giros ¿no? parece que hay algo ahí una especie de pequeño rompecabezas creo que es un laberinto tiene pinta de ser laberinto cuando entremos laberinto lo que yo no sé supongo que es de fuera adentro y puñetelidia ya averiguaremos ahora venga vamos la combinación de la caja izquierda-derecha ¿tú crees que es la combinación? claro porque ya que me queda nada tengo que un momento un segundo antes de continuar veamos nuestro precioso premio ah vale falta la relojería ah vale falta la relojería digo la relojería la maquinaria la relojería ¿qué me pasa? parece que suelto palabras al tum-tum los dislexicos también somos persianos solo a caja si tú dices que eso es la pues macho voy a tener que apuntarla aquí porque yo no sé como va el tema yo creo que lo que vamos a encontrar será la ceniza la ceniza ya no sé ah es que si se lo hace que no creo coño tampoco y ahora pone ahí las cuatro menos veinticinco las cuatro y menos veinte las cuatro y veinte o sea y cuarenta las cuatro y cuarenta hay más relojes que más me quedan que relojes me quedan porque las cinco y veinte en el ático no estaba ¿no? aquí vengo de los recuco yo estoy en que he visto yo un ático de veinte por ahí de esta manera hay que ir relajo por relajo dando vueltas por la casa que forma más estupenda de alargar la vida del juego a ver tampoco que coño que he hecho las cuatro y veinte o sea las cuatro y veinte yo he leído las cinco yo para mí que era las cinco y veinte no a ver que yo estoy ya hace gato perdí te he hecho de menos madison hay que poner este va bien ¿no? va de puta este también va estupendamente y este ah vale que me he equivocado que eran las cuatro y veinte yo estoy borracho perdido ahora ya está ya lo hemos hecho era lo que tuve que hacía tiene sentido y no tiene nada vale ¿ha pasado algo? ¿ha pasado? ¿ha pasado? no ha pasado nada ¿no? a ver te va a hacer algo cerrado vale habrá que hacer una foto a esto o a esto hay que quitar las luces pero que no porque está madison está mmm que te va a hacer ya no puedo interactuar con los relojes va un poquito enrevesado por el tema de que fuera hay relojes de cuco y hasta que y que suena el cuco que realmente no tiene nada pero bueno pues eso es para los relojes ¿y qué quiere decir eso? hostia ah vale vale no vale vale no aquí no hay nada ¿no? se ha cerrado la puerta esta no hay nadie ah vale 100 cerrado ah bueno y ahora ¿qué? ¿qué? estar seguro de eso es que tocan las agujas ¿no? ¿o qué? yo creo que esto no tiene ni piel de cabeza se ha abierto la puerta no no hemos sido engañados el abuelo estaba colgado pero si no puedo salir estoy encerrado tengo una llave o algo no tengo nada ¿no? yo no tengo nada no tengo nada me llamo Luca es que espérate es que no puedo interactuar con nada más en el suelo si hay algo nada a ver no no creo que sea tan revisado no creo yo que esto sea la combinación ahora si abro la puerta parece que hace algo pero no sé el qué ahora va a usar la cámara era eso a ver le presiono 5 pone 5 yo tengo más fotos con números yo tengo más fotos con números está grabado así que hemos avanzado hoy pero yo no tengo más fotos con numeritos te vamos a ir desechando fotos absurdas nada nada a Madison no he podido fotografiar cantidad cantidad de fotos acuerda oye que nostalgia hombre pero si mi gatita vas a dejar el brazo humedor con tu cico humedor yo no tengo más fotos con números creo que es el primero la primera foto con sí vale la primera foto con números ya es lo que te queda yo no creo que me quede mucho ya hombre lo que siempre he querido parece que nunca terminó este ya se ha abierto la puerta no o que ah el beso vaya que no va a caer el beso vaya usar no puede usar el bloque bueno yo creo que el bloque va aquí hemos sido engañados hemos sido engañados a ver se ha abierto la puerta o que a lo mejor se ha abierto la habitación secreta pero entonces el agujerico no puedo más todo mi cuerpo se está adormeciendo ¿por qué? ¿por qué? porque te tocas por las noches te han dicho que no te tocas por las noches que te vas a quedar ciego abrí el cuaderno pero abre el cuaderno no se ha petado abrí el cuaderno ¿y esto qué es lo que es? a ver son como giros parece que hay algo ahí una especie de pequeño rompecabezas creo que es un laberinto tiene pinta de ser un laberinto vamos a entrar con laberinto lo que yo no sé supongo yo que es de fuera dentro y puñetelidia ya averiguaremos ahora venga vamos ¿y aquí? ¿qué hay? no, al final no vamos a averiguar ¿qué hay aquí? la combinación de la caja izquierda-derecha ¿tú creas? ¿qué hay la combinación? claro porque ya ¿qué me queda? nada tengo que un momento un segundo antes de continuar veamos nuestro precioso premio ah vale falta la relojería digo la relojería la maquinaria la relojería ¿qué me pasa? parece que suelto palabras los disléxicos también somos persianos solo a caja si tú dices es que eso pues macho voy a tener que apuntarla aquí porque yo no sé cómo va el tema yo creo que lo que vamos a encontrar será la ceniza la ceniza ya no sé muy bien 5 de izquierda acá 1 2 3 4 5 luego 4 derecha ¿cuánto era? me caché nomás que no lo veo 4 a la izquierda ¿dónde está? 1 2 3 tampoco vale vamos a sumarle 1 a todo que sería 6 a la izquierda 6 a la izquierda vamos ahora iniciamos 6 a la izquierda 1 2 6 a la izquierda 5 a la derecha y me he equivocado me he equivocado me he equivocado sería 6 5 y otros 5 ah pues era eso era eso no me he equivocado vale conseguimos el dinero porque siempre he querido entonces esto sí que es un buen objetivo ¿eh? ah y la llave ¿la llave de qué? de la cajona Johnny ah de la habitación vale 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 vamos a la habitación antes de que nos tenga un susto bueno venga yo quiero que os Madison enseñanos tu cuerpo precioso ahí está da la caña vale vale bueno aquí esto solía ser la habitación de papá ¿qué ha pasado aquí? tu padre imagina es muy rarito te he tirado aquí y bien montado lo tenía el hombre a ver un conejo un tiburón y una serpiente yo tengo un peso pero ¿y qué es lo que tenemos que hacer? liberar esto ¿y esto qué es? las cenizas no las cenizas las ratas ahí vuelvo ¿qué ha pasado? se ha sorprendido algo a ver voy a hacer otra foto guay vale bueno se supone que tendríamos que equilibrar con pero solamente tengo un peso a ver y no ponen ningún número ni nada y se ve un simbolito venga pues vamos a probar y el reloj sí pero el reloj aquí pinta algo aquí el reloj un conejo a ver el reloj pero es que el reloj aquí no pinta nada va a faltar mecanismo que yo creo que tendremos que a ver vamos a poner aquí vamos a probar aquí ¿por qué no? sin motivo alguno ¿qué ha pasado? no ha pasado nada ¿no? vale es cuestión de coger esto en el suelo y otro piso ah pues sí a ver vamos a ir probando ahora un momento vamos a pasar vamos a probar el tiburón me falta otro ¿no? vamos a buscar vale dice para salvar al pájaro la liebre saltó por los aires o sea que tiene que pasar poco dejando a todos sus amigos atrás la serpiente debajo de la rata se quedó mientras el tiburón en la profundidad de este plan diseño vale pues la liebre sin peso no sé que hay un peso por aquí hay más peso no bueno se supone que tiene que estar lo más alto posible macho ahí parece que hay personas esto que hay una puerta aquí hay una puerta vale la liebre ¿cuál es? esta ¿no? pues este lo cogemos luego la serpiente tiene que estar a media altura seguramente ¿quién es? vale pues espérate que tengo que coger este peso porque el tiburón es el que más bajo tiene que estar la profundidad así que este por ahí la serpiente este este y aquí pues será ratón ¿no? porque la liebre saltó todo lo dejo atrás es el que más es este ¿no? o aquí hay que colgar el relaj sí el relaj ah pues sí 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 no 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 creo que no se ha escuchado algo como un suspiro pero parece que no a ver entonces si el reloj hay que colgarlo a ver para salvar para salvar para salvar para salvar para salvar saltó por los aires dejando a todo su amigo atrás serpiente puede ser que el tiburón tenga lo del reloj puede ser el reloj sí para no lo he averiguado si lo he hecho bien lo he hecho bien lo he hecho bien pero no sé qué pasa lo he hecho bien lo he hecho bien no no lo he hecho bien no no puedo interactuar ya más lo he conseguido pero no sé qué tengo que hacer ahora a ver voy a hacer una foto a ver hay algo por aquí para coger a ver ahora se ha salvado ¿cuándo está? vale vale así que este es el libro del que todo el mundo habla hace mucho tiempo una criatura cuyo nombre era desconocida fue macho Colum jamás era vista en compañía y siempre sola había vivido comidme todos una noche un día la temperatura rescepció comenzó a sentirme mal y en dos días murió al tercer día despertó y la luz se había desvanecido la enfermedad fue tan fuerte que ambos ojos se le habían caído bajo de su cama y comenzó a gatear buscando sus ojos en algún lugar debían estar y así fue como de tanto gatear sus rodillas moradas se volvieron y sus ojos enseguida se perdieron y hasta el día de hoy que lo sigue sin encontrar pero eso no es excusa para dejar de buscar ha ido precioso ahora mejor mantente alerta y la luz procura encender porque tu propia vista está en juego y los ojos pueden perder lo que tengo me va a ir muy chero que le teme la luz utiliza algo brillante para protegerte vale son las 12 nos queda ya el tiróncillo final está grabando hostia estamos en la parte final y como he tenido tantos fallos tecnocoides tecnicoides vale lo vamos a dejar aquí yo creo que lo voy a dejar en un punto guay no lo hemos terminado hoy pero casi y ya hemos conseguido avanzar los blocos que tenía así que bueno vale ya más y un bien y yo bueno pues nada lo vamos a dejar aquí yo creo que el juego pues se está poniendo ya punto de caramelo ya le queda muy poquito no sé yo sé a lo mejor le quedan 5 minutos o sea una especie de combate o algo lo que pasa que yo estoy un poquito agotado a lo mejor le quedan 5 minutos todo depende ¿no? del tiempo en lo que estás en el juego vamos a ver vamos a salir y vamos a ver cuánto nos queda de juego pues ok Dios mío Dios mío